Aquí estamos en nuestra plantación de piña, aquí en Colombia, la tierra del sol naciente, donde esas son nuestras piñas que llevamos para Alemania con exporta a Europa, y las vendemos para hacer un producto fresco de nuestro agricultor. Esta es la piña, que está lista para ser cosechada. Aquí estamos propagando también para tener para el siguiente año producto, 12 meses es el cultivo. Estamos sacando semillas, ustedes ven, con nuestro agricultor.